Buen día, gracias por venir, bienvenida. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días, buenos días a la audiencia. ¿Qué es el Grupo Con Voz? Vamos a recordar. El Grupo Con Voz es un grupo de apoyo y acompañamiento para mujeres que están transitando el cáncer de mama. Todas las que conformamos el grupo tuvimos cáncer de mama, hemos atravesado, yo siempre digo lo mismo, las cirugías, las mastectomías, los espejos, el verse pelada frente a un espejo, el verse por primera vez después de una cirugía, lo que supone también transmitirlo a la familia, transmitirlo a los hijos, cómo hacerlo, bueno, todo eso lo hemos pasado. Y acompañamos a otras mujeres que están en el mismo proceso, que no es fácil, pero que es posible, y bueno, tratamos de dar una mano en eso. Un proceso que incluye incertidumbres, miedos, pensar en el futuro, ¿no? Sí, 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 y sobre todo inicialmente, ayer hablábamos justamente con las chicas, la etapa diagnóstica, que es la etapa más solitaria, que es cuando hay una sospecha, se hacen los primeros estudios o se hace una biopsia, un momento donde todavía no se consulta, donde la pasás sola. Entonces, ese momento también, aunque después de todo bien, aunque después no fue nada, también ese es un momento para acercarse y decir, chicas, ¿cómo hago para estos 15 días no comerme 3 kilos de helado por día o no matar a nadie? Porque sí, mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre dura, a veces dura, ¿no? Esto que decimos que el diagnóstico de cáncer es como una espada de Damocles, porque después cuando uno tiene, entre comillas, el alta de la enfermedad, siguen los controles, ¿no? Entonces, cada control es otro golpe de ansiedad. Estamos hablando con María Piñeiro, ella es psicóloga. Además, este es un grupo multidisciplinario, ¿no? Donde, bueno, la contención a las mujeres que están atravesando esta situación, por un lado, si se quiere, es autorreferencial a partir de la experiencia de cada una, pero con una ayuda profesional muy fuerte. Sí, y estamos en contacto con otros grupos, por ejemplo, con las chicas de Quimio con Pelo, con Marita Lerchundi del Banco Provincial de Pelucas Oncológicas, y después distintos profesionales. Nosotras somos un grupo de mujeres que hemos tenido cáncer, digamos, ¿no? Desde ahí nos conectamos con profesionales, nos conectamos con los médicos, nos conectamos para ver de qué manera podemos ayudar mejor. Siempre el grupo va a tener como objetivo la adherencia a los tratamientos, que la adherencia no es lo mismo que el cumplimiento. Alguien que cumple algo es alguien que obedece. Alguien que adhiere es alguien que comprende que es lo mejor y decide que eso es lo mejor. Y decide hacerlo. No es lo mismo tomar un remedio o tomar tamoxifeno a 5 o 10 años porque el médico me lo dijo. A comprender cuáles son los costos y beneficios de hacer eso y por qué lo estás haciendo. Porque son tratamientos trabajosos, no son tratamientos fáciles para el cuerpo. Ni una quimio, ni rayos, ni tamoxifeno a 10 años. Y bueno, y la relación con los médicos porque sabemos cuando vas a las consultas, y esto ya lo voy remarcando, siempre ir acompañada por alguien. Porque son tantos a veces los nervios o es tanto el desbalance que estás sintiendo. A veces solamente es el esfuerzo de no terminar tirada llorando delante del médico, decir, ay, qué bárbaro, cómo estoy llorando. Y mientras el médico te explica lo que tenés que hacer, cómo van a hacer las cosas. Y eso ya no lo escuchaste. Entonces lo escucha alguien que está al lado. Y está bueno a veces también tener un cuadernito, donde decís, bueno, cuando llegue le voy a preguntar esto al médico, anotar cuándo son los estudios, cuándo fueron, qué tengo que tomar. Pues típico, volvés a tu casa y el médico te dijo, tomate, no sé, para el dolor de cabeza, no sé, una aspirina y decís, ¿qué me dijo? Sí, sí, claro. ¿Qué era? Aspirina, paracetamol y bupirán, ¿para qué era? Claro, cosas bien prácticas, ¿no? Sí. A ver, hacen al acompañamiento. Y se acercan muchas chicas, muchas señoras. Contame de qué manera lo hacen. Después vamos a dar, obviamente, las vías de contacto para aquellos que quieran hacerlo. Sí, trabajamos sobre todo por WhatsApp y por redes, sobre todo después de la cuarentena, ¿no? Ese es el modo de acción. O sea, nos mandan un WhatsApp y nosotras contestamos enseguida. Por redes también. Las redes, chicas, señoras, mujeres, las manejamos nosotras. Téngannos paciencia. No es que les van a contestar en el momento, pero siempre contestan. No, sí, contestamos. Tratamos de contestar inmediatamente, pero justamente de la mañana me encontré un mensaje que entró por Messenger de hace cuatro días y no lo vi. No sé por qué no lo vi. Es un grupo, bueno, ¿cómo está integrado el grupo en cuanto a cantidad de personas que lo integran? Y por sobre todas las cosas hay que destacar que es algo netamente solidario, que es brindarse hacia los demás, ¿no? De alguna manera agradecer a la vida, ¿no? Exactamente. Es ad honorem. En este momento somos nueve con distintas tareas. Las que acompañamos de manera activa somos cinco. El acompañar tiene una estructura. No es que nosotras nos sentamos y nos decimos, uy, qué garrón lo que te pasó, pero, y no sabemos. No. Hay cosas para hacer, hay cosas para decir, hay cosas para proponer. Eso de manera activa somos cinco las que lo estamos haciendo. Por supuesto, invitamos a quien se quiera sumar, que se sume, es un grupo abierto. Y después hay otras tareas que hacen las chicas que tienen que ver con la promoción de salud, ahora con prevención. Es un grupo que a mí me permite hacer lo que hacemos, porque acompañamos desde la etapa diagnóstica a veces hasta final de vida. Son mis amigas, es un grupo que a mí también me sostiene y nos sostenemos entre nosotras. Y debo decir que también nos divertimos mucho, pese al tema que nos convoca que es difícil. María, ¿y cómo se da ese contacto, esa ayuda? Digamos, hay encuentros, encuentros virtuales, no sé, alguien la está pasando mal, escribe por WhatsApp. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es, se ponen en contacto con nosotras y ahí con cada mujer que nos contacta decidimos cómo hacerlo. Si es alguien que prefiere manejarse solamente por redes, por videollamada, o prefiere un encuentro, nos juntamos. No tenemos, y sobre todo después de la cuarentena, tanto encuentro grupal, porque hemos estado muy limitadas. Cuando estás en tratamiento, estás limitada en el encuentro social. Está desaconsejado irte, no sé, al cine, a lugares donde hay mucha gente. Con el COVID, eso ha estado mucho más limitado. Entonces, las propuestas que teníamos de encuentros grupales, bueno, vamos a ver si a partir de ahora podemos retomar esas propuestas. Pero es persona a persona por redes y ahí decimos, bueno, tenés ganas que nos veamos, nos vamos a tomar algo en algún lado, paso por tu casa, salimos a caminar y charlamos, ¿qué tenés ganas de hacer? Y lo hacemos desde ahí. No es que hay que estar, que nos juntamos un día por semana a tal hora y en ese horario tiene que ir, porque cuando estás en quimio a veces es difícil decir, bueno, la semana que viene a tal hora estoy y voy. Por ahí te sentís mal o no tenés muchas ganas y hay más requerimientos. Bueno, chicas, ahora me está pasando. En este momento estoy con ansiedad, estoy con angustia y ahí hablamos. Está María Piñairo con nosotros. Rodolfo va a dejar una pregunta para el próximo bloque. Exactamente, le voy a pedir que me la responda cortita ahora y lo vamos a retirar en el final del próximo bloque también. Las redes sociales, cómo las encuentran ustedes y si hay el número de WhatsApp. Después lo vamos a retirar también, pero ¿no podemos contestar ahora cortito? Sí, tenemos las redes que es Con Voz, Con Voz Tandil, tenemos Instagram, Facebook y el teléfono es 438-3876, que es el celular del grupo. Repetilo, por favor. 438-3876, es un celular, y ahí inmediatamente contestamos. Perfecto. Lo vamos a reiterar, como bien dijo Rodolfo. Y también después de la pausa, la licenciada María Piñeira nos va a contar, digamos, si hay alguien que está escuchando, quiere hacerse una mamografía, pero no tiene obra social, no dispone, bueno, hay mamografías gratis que el grupo, bueno, nos va a contar cómo se generan, gracias a mucha gente que está trabajando, pero nos va a contar María también cómo hacer para acceder a esos tickets, precisamente para poder hacerse una mamografía. Seguimos charlando en este desayuno con la licenciada María Piñeiro, ella es psicóloga, una de las fundadoras del grupo Con Voz. Estuvimos, bueno, octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mamas. Estuvimos hablando de la ayuda que reciben las mujeres, que se enteran de una noticia, el tratamiento, el acompañamiento. Pero, ¿qué pasa con el resto de la familia, María? ¿Qué pasa, bueno, con el marido, con la pareja, con los hijos, ante la noticia de que mamá, o la señora de la casa, o la chica, tiene un diagnóstico, o un posible diagnóstico de cáncer de mamas? El impacto es fuertísimo a toda la familia. Cuando se da un diagnóstico, y dentro de lo que es psicooncología, el paciente no es solamente, en este caso, la mujer, es toda la familia. Sobre todo, lo que se llama el cuidador primario, el que está más cerca de esa mujer, que puede ser marido, pareja, hermano, un hijo, si esa mujer no está en pareja, que es el que se encarga a veces de los trámites, de la cuestión diaria, y queda fuera de foco. El impacto de estrés, de ansiedad, de angustia, es muy alto. Y ahí también nosotras acompañamos, a veces incluso facilitamos que ese, si es una pareja, se encuentre con otro marido, otra pareja, que ha pasado por lo mismo, y dar una mano. Y si no, bueno, sí facilitar y dar, como decimos nosotras, algunos tips, que esto es algo que los afecta a todos. Y las mujeres en general tienen, es una gran preocupación cómo transmitírselo a los hijos, cómo decirlo. Porque la palabra cáncer está asociada en nuestra cultura a muerte, de manera absolutamente equivalente, que es lo que tratamos de desarticular. ¿No ha cambiado, no se ha ablandado un poco ese concepto a lo largo del tiempo? En lo que es cáncer de mama notamos que sí, y los estudios indican que sí. Pero de todas maneras es difícil decir, tengo cáncer. En el momento en que vos le tenés que contar, volvés con un diagnóstico, tenés que levantar un teléfono, decírselo a tu familia, decírselo a amigos, a veces necesitamos ayuda. Que sea alguien el que diga, mirá, pasó esto, le dieron este diagnóstico. ¿Decir tengo cáncer? Es fuerte. María, eso que decís es tan cierto como que, por ejemplo, digo, en los medios de comunicación, cuando fallece una persona con ese diagnóstico, se dice, por ejemplo, luego de una penosa enfermedad. Terrible. Una larga y penosa enfermedad. Yo lo que me gustaría transmitir es que lo que es largo y trabajoso es el tratamiento. Dentro de la palabra cáncer y cáncer de mama, podríamos decir que hay muchas patologías. Y esto también, para que las mujeres lo sepan, nunca comparen su tratamiento con el de otra. Nunca. No digan, ah, pero a vos te van a hacer tantas quimios, a mí me hicieron tantas. ¿Por qué es diferente? Hay diagnósticos diferentes, nombres diferentes, sobre la palabra quimio engloba muchas drogas diferentes que, por suerte, hoy curan el cáncer de mama. No, pero sí. María, hablábamos de la contención a la familia, pero algo que ustedes han logrado, junto con el clúster que es cero, hay mucha gente que colabora, contar con Ticket, mucha colaboración de privados, de centros de diagnóstico, para aquellas personas que o no tienen obra social o no pueden pagar una mamografía, puedan hacerse. Pueden hacérsela y puedan hacerse de estos Ticket. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema, el clúster que es cero, a través de la venta de los quesos rosas, compra o paga las mamografías y nosotras hacemos llegar esas mamografías a las mujeres que más lo necesitan. Preferentemente son mujeres que no tienen obra social o que estamos viendo que por la cuarentena muchas mujeres que tenían obra social se les cayó o no la pudieron pagar o tienen problemas de accesibilidad. Hoy hay un tema económico difícil con algunas obras sociales. Bueno, se acercan a nosotras y pueden acceder a los MAMO Tickets. Nosotras se los entregamos. Lo único que tienen que hacer es llamar a los centros de diagnóstico privados. Ahí se les da el turno y listo. Lo que tratamos de facilitar es la accesibilidad, la toma de conciencia, la responsabilidad de cada mujer. Porque el cáncer de mamá no se puede prevenir, se puede detectar precozmente. Entonces que sea un tema de todos y tener esa iniciativa de decir bueno, me voy a hacer los controles. Justamente el grupo Con Voz, integrado por mujeres que han tenido cáncer de mama, bueno, también evidentemente tienen muy claramente el concepto de la importancia que es esa detección temprana, esa mamografía a tiempo. Exactamente. Yo siempre cuento, Claudio me ha escuchado y vos Rodolfo también, yo me había hecho todos mis controles, me había quedado la mamografía sin hacer y la dejé. Y tengo un marido que me dejó la cabeza. Te tendrás que hacer la mamografía. Bueno, sí, me la hago el año que viene. No, hacétela este año. Bueno, me voy a hacer la mamografía. Pero como diciendo, qué pesado. Gracias a él estoy acá. ¿Cómo fue, digamos ahora en primera persona, cómo fue el haberte enterado después de esa mamografía que algo había ahí? Yo tardé en darme cuenta lo que me estaba pasando. Yo entre que recibo una noticia y entiendo lo que está pasando, tardo. Veía alrededor que había un movimiento, que había mucha angustia, y me decía, bueno, pero no es para tanto. Después empecé a ver que sí, que era para tanto. Que había que encarar un tratamiento largo, que había, yo tengo una doble mastectomía, una mastectomía inicial y después otra preventiva, que fue una decisión con el equipo de médicos. Fue largo. En un primer momento yo sentí mucha confusión. No sabía bien para dónde ir. No sabía a quién preguntarle. No sabía qué hacer con los chicos. Mi chico más chico tenía dos y el más grande tenía once. Tengo cuatro varones. No sabía cómo organizar nada. No sabía si ir a comprar pan o ir al médico. En ese orden de confusión. Por eso yo digo, si hubiera habido un grupo en ese momento, esto fue en el 2013, recién estaban empezando hasta los cascos fríos. Si las hubiera conocido a las chicas en ese entonces, me hubiera sido mucho más fácil decidir algunas cosas, atravesarlas. Por eso no queremos que nadie se sienta sola. Sabemos que la confusión inicial es esperable, que la angustia a lo largo del tratamiento es esperable. Yo estoy nombrando lo feo, porque pasan cosas lindas, pasan cosas muy lindas. El sentido de la vida, a medida que va transcurriendo todo el proceso del tratamiento, cambia. Hay como una reordenación, reordenamiento, no sé cómo se dice, reordenamiento. De cosas que son importantes, de cosas que no en el tiempo, una posibilidad de más disfrute de la vida, de la vida con mayúsculas. Pero bueno, eso tarda. Lo que uno va desarrollando en ese proceso es mucha paciencia. Pero mucha paciencia. María, gracias por molestarte hasta acá. No sé qué otra cosa querés decir, porque nosotros vamos a reiterar, obviamente, las vías de comunicación para que se pongan en contacto con ustedes y la posibilidad de utilizar fundamentalmente estas mamografías. Sí, que se acerquen, que usen. Y si yo puedo decir algo más, es algo que venimos hablando mucho. Vos ahí hablabas, Claudio, de una larga y penosa enfermedad. Se habla mucho de la lucha contra el cáncer, que es algo que se viene cuestionando hace muchos años, hablar en términos de guerra. La guerra, lo primero que nos genera es miedo. Y no todas las mujeres nos sentimos identificadas con guerreras, sino con alguien que hace lo que puede. Si yo soy una guerrera, no puedo sentir miedo, no puedo sentir angustia, no puedo sentirme débil, entre comillas, porque un guerrero débil lo dejan tendido en el campo de batalla. Y nuestro cuerpo no es un campo de batalla. Entonces, tenemos que generar otros modos de hablar de la enfermedad, otros modos de encontrar fuerza. Ahora se usa la palabra empoderamiento. Encontrar esa cosa interna de poder sin invalidar tanto nuestra vulnerabilidad humana, que la vulnerabilidad es de lo lindo que trae esto, de este encuentro de unos con otros. Hay algunos mensajes que han llegado y te los vamos a leer. Algunos se podrán responder, otros no, pero los compartimos. Bien, uno de los mensajes dice, bueno, una mancha es un signo de alerta. Y hay otra pregunta por acá que hace referencia a que, bueno, hace años que no me hago la ecografía, la mamografía. Dice, si voy sin orden médica, ¿me hacen una mamografía? Tengo IOMA, dice Norma por acá. ¿Cuál es el consejo para estas dos personas? Sí, sí, que nos llame. Porque aunque tenga IOMA, estamos viendo que IOMA está tardando un poquito, está teniendo algunas dificultades. Entonces, sí, le damos el ticket y se puede ir a hacer su control. En cuanto a la mancha, tendría que contestarlo un médico. No sabría qué decirle. Sí, sí. Eso es una pregunta para un médico. Consultalo con tu médico. O acercate a un centro de salud que esté cerca de tu casa. Si no tenés un médico de cabecera, si no tenés al ginecólogo, obviamente. Pero si no estás yendo por algún motivo, acercate al centro de salud que te quede más cerca y hacé la consulta. Pero no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. A lo mejor no es nada, efectivamente. Probablemente no sea nada. Pero la consulta a tiempo, miren lo que nos contaba María recién. No te dejes estar. Y por acá dice alguien, no se puede generalizar. Cada caso es diferente, como bien decía María recién. Tal cual, tal cual, tal cual. Teléfono o dirección. Bueno, ahora vamos a reiterar todos los datos para comunicarse con María, con las chicas del grupo Con Voz. ¿Qué nos está quedando María por decir? Un llamado a las mujeres a activamente ir en pos de su salud y de su bienestar. Hacerse las mamografías, hacerse los controles y buscar ayuda. Nadie puede solo. Estas cosas no se atraviesan solo. Yo a veces tengo la sensación en el recorrido de mi enfermedad y mi tratamiento que cada persona que se me acercó es como si te devolvió. ¿Viste cuando tenés un rompecabezas que está todo roto? Bueno, cada persona viene y acomoda una piecita. Y entre todos hay algo que se va acomodando adentro de uno. Y uno puede ir y encarar los tratamientos, encarar lo cotidiano. Y estar bien, a pesar de... Vamos a reiterar entonces cómo se comunican con el grupo, cómo se comunican con María o con las chicas de Con Voz. Con Voz Tandil en redes sociales. Con Voz Tandil debe estar en Facebook y en Instagram. Y en Instagram. Ahí comuníquense, tengan un poquito de paciencia para la respuesta, porque probablemente ahora lleguen por ahí algunas preguntas todas juntas. Tengan un poquito de paciencia. Con Voz Tandil, así lo encuentran en Instagram y en Facebook. Y el WhatsApp, ¿lo anotaste? Yo lo anoté acá. Exactamente, por ahí lo tienes. Que es 2494-38-3876. Después lo vamos a reiterar. 2494-38-3876. Es el WhatsApp del grupo Con Voz. Esta persona que tiene ioma, norma, se va a poder comunicar y se va a poder hacer la mamografía. María. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. María Piñeiro, charlando con nosotros. La licenciada María Piñeiro del grupo Con Voz. Ella es psicóloga. Bueno, y que se ha especializado además en esto que es efectivamente el tratamiento desde lo psicológico también para personas que están atravesando esta enfermedad, atravesando el cáncer. Exactamente. 9 de la mañana, 5 minutos. Estamos en Tandil, despiertas por la 140.